Y aunque el camino fácil no será Tu sonrisa a diario voy a mirar Pues me gusta hacer reír, reír, eso sí Mi corazón se llena con el sol, eso es Pues una risa es lo que quiero oír De las chicas que hay aquí Falling to the dark side